Si has quedado solo y sin amigos Si no quieren sonrisas tus labios Si de ti se marchó la alegría Si te has quedado solo mi hermano Si está llena de angustia tu vida Si en tu casa te sientes extraño Si tu lucha parece perdida Si sufres por ser bueno y no malo Date gloria a Dios en tu vida No temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo Sostener tu mano Darte su cariño Él es buen amigo Dale gloria a Dios en tu vida No temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo Sostener tu mano Darte su cariño Él es buen amigo Si tus padres rechazan a Cristo Si a quien amas por él te ha dejado Si has perdido a tu mejor amigo Si ya todos te desampararon Si tus penas aumentan hermano Si tus lágrimas tienen motivos Si en tu casa te sientes extraño Si has perdido a Dios Si has quedado solo en el camino Date gloria a Dios en tu vida No temas ni desmayes tu corazón Cristo ha prometido estar contigo Sostener tu mano, darte su cariño Él es buen amigo Él es buen amigo Él es buen amigo Él es buen amigo